Vivo en mi planeta, ya no soy humano Viajo en mi nave, siempre estoy volando Floto como loco, toco todo un poco Voy fuera de foco, sale movida la foto Lunes en Urano, martes en la Tierra Miércoles Neptuno, voy por las estrellas Jueves en Saturno, viernes en tus manos Sábado de fiesta, domingo descansando Volando por las estrellas Voy flotando, pensando en ellas Volando por las estrellas Voy flotando, pensando en ellas Ven a mi planeta, hay color violeta Sube a mi cometa, dobla a la derecha Esquivando balas, esquivando meteoritos Dándonos besitos, los dos juntitos Lunes en Urano, martes en la Tierra Miércoles Neptuno, voy por las estrellas Jueves en Saturno, viernes en la Tierra Mueves en Saturno, viernes en tus manos Sábados de fiesta, domingo descansando Volando por las estrellas Voy flotando, pensando en ellas Volando por las estrellas Voy flotando, pensando en ellas Sube y quedo mudo como humo de cigarro Se va difuminando entre el cielo y tu pelo No ves lo que yo veo, en mi nave me mareo Sin motor y por el cielo Sin valija ni equipaje, una flor y yo te traje Pa' que baje la amargura Sentaditos en la luna que la cura lleve veneno Y en tus ojos, y en tu boca Yo me caigo, y en tus piernas Me levanto, saco el traje y no respiro Siento el frío, sin averiguo Cuando vuelve a donde vivo El camino es el destino La diosa de lo divino Que despierta a los dormidos El camino es el destino Volando por las estrellas Voy flotando, pensando en ellas внимание en ella Subtitlos